Soy Manolo Villar, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas de Asturias en España. Ante el recrudecimiento de la ofensiva yanqui contra la revolución cubana dentro y fuera del país, nosotros decimos que Cuba se respeta. Cuba representa lo mejor de nuestra humanidad, el amor al prójimo, la solidaridad, el internacionalismo. Lo decimos alto y firme. Cuba no está sola. Cuba se respeta. Siempre.